Cuando tú empiezas a decir la palabra gracias a los seres humanos, a cada uno le está reconociendo su dignidad. Y cuando tú le empiezas a decir la palabra gracias a Dios, es tu dignidad la que estás descubriendo. Porque entonces ya tú no eres una máquina en el engranaje del universo. Eres hija del rey. Y eso es maravilloso. Eres hijo del rey. Hay una foto preciosa, un mensaje precioso que circula en internet. Me gusta muchísimo. Estoy tentado de ponerlo en mi propio muro, en Facebook. Una foto preciosa que dice yo no seré el dueño del universo, pero soy el hijo del dueño. Soy el hijo del dueño. Y es muy bueno que tú sientas esa alegría. Entonces viene el agradecimiento y viene la alabanza. Y cuando llega el agradecimiento y la alabanza, se mejora el hígado. Desaparece el problema renal. Hay gente que se ha curado de la impotencia. Se quedaron en silencio. ¿Sí? ¿Qué? ¿Que Dios no puede curar de la impotencia o qué? Sí, me miran como con cara que, ay padre, no diga eso. No, sí hay gente que se cura de la impotencia. Porque le digo una cosa. La soberbia no hace de usted ni un buen compañero, ni un buen amante, ni un buen esposo, ni un buen papá. Deje esa amargura, deje esa soberbia, deje ese egoísmo y usted descubrirá que es mejor esposo, mejor amante, amante en el sentido de amante de su esposa, no que sea amante de otra, ¿no? Mejor papá. Viene el décimo paso. La docilidad ante el nuevo comienzo. La disposición para que Dios me enseñe. El paso once. Hambre de la palabra y del espíritu. ¿Sabe que eso sí me gusta mucho de muchos servidores aquí? Yo les voy a echar esa flor porque es de verdad, porque no es mentira. ¿Sabe que me gusta de muchos servidores en Juventud Renovada? Que yo les veo hambre de la palabra. Y esa es una señal de que el Espíritu Santo es el que está haciendo su obra en ustedes. Hambre de la palabra de Dios. Fíjese usted que las mamás saben que los hijos están en buena salud cuando tienen hambre. Ojalá que no sea demasiada hambre porque hay gente que come como de escocida, me dijeron. Me dijeron esa frase hoy y no me la dijeron a mí. Hay gente que come como de escocida. Pero a las mamás les gusta que los hijos se alimenten bien. Yo no he conocido la primera mamá que diga, hay que pesar, toca darle otra vez comida a este muchacho, hombre. Mire, por ahí viene otra vez a comer. No, los papás y las mamás son felices. ¿Qué puede ser más hermoso? Que se vaya toda la plata llenando esos buches que no se acaban de llenar. Bueno, o sea, los papás lo miran de un modo más bonito. Hambre de la palabra de Dios. El paso número 12 es la conciencia de la fraternidad que brota de la paternidad. Es decir, el paso número 12 es, hasta ahora yo llegué a nacer. Pero lo mismo que en una familia, tengo hermanos. El paso número 12 es descubrir que tengo hermanos. Y como en lo mismo que pasa en la familia, también en la iglesia, cuando uno descubre que tiene hermanos, tiene sentimientos encontrados. Por una parte, qué bueno que tengo hermanos, pero por otra parte, significa que no soy el único. Y esto quiere decir que entonces no toda la atención es para mí. Porque eso también pasa en los grupos y pasa en las comunidades. Hay gente que realmente se pone en la tarea de pedir y pedir que les pongan atención como si fueran niños chiquitos. Normalmente van donde los líderes, donde los directores, donde los encargados. Y es como niños chiquitos, como a veces hacen los niños que jalan y jalan la falda de la mamá para que les pongan cuidado. También en las comunidades hay personas así. Hay personas que están dedicadas a llamar la atención. Y hay personas que creen que su intención y que su oración es la única importante y es la única que hay que hacer. Y sus temas son los únicos que valen la pena y sus ideas son las únicas que cuentan. Mira, lo mismo que en una familia. ¿Qué toca en una familia? ¿Qué toca enseñarle a los niños? Yo te quiero mucho, pero no puedo darte todo el tiempo porque tengo también que atender a tus hermanos. Lo mismo pasa en la iglesia. Hay personas que creen que sus ideas son las únicas, sus proyectos son los únicos, sus problemas son los únicos y sus oraciones son las únicas. Así no funciona. Aprender que tenemos hermanos es un paso muy importante en la conversión. Aprender que tenemos hermanos es aprender a ceder espacio, atención, incluso cariño para que otros lo tengan. Es dejar ese centro de atención que a veces uno quiere tener porque uno quiere ser como el centro de la propia vida y así no funciona. ¿Sabes una cosa? Ahora que estamos haciendo esta lista larga de pasos, yo descubro que en cualquiera de estos pasos uno puede atascarse. Y hay personas que nunca dan el paso a la fraternidad. El paso a descubrir que también hay otros que necesitan tiempo. Hay otros. Es que eso se nota hasta en cosas tan elementales como en la fila para comulgar. Yo no sé si ustedes se habrán dado cuenta que hay personas, no digo como se distribuye la Sagrada Comunión en este salón que ustedes saben el orden que hay aquí. Sino yo digo en la iglesia parroquial típica. Ustedes han visto gente que comulga de la siguiente manera. Vamos a suponer que donde está este micrófono, ese es el ministro de la comunión o el sacerdote que está distribuyendo el cuerpo de Cristo. Y yo vengo aquí en la fila y hay gente que comulga de la siguiente manera. Se están acercando, acercando. Cuando reciben la Sagrada Eucaristía, obviamente tienen que devolverse a su puesto y mire cómo se devuelven. Montándose encima de las personas que vienen atrás. Por supuesto ustedes no se dan mucha cuenta de eso. Eso lo nota más pues la persona que está dando la comunión que con frecuencia es el sacerdote. La gente no tiene orden para comulgar, no tiene. Es decir, creen que son los únicos que están comulgando. Y yo varias veces he visto personas que comulgan y se devuelven atropellando a los que están atrás. En esos detalles tan sencillos nos damos cuenta lo egoístas que seguimos siendo. Y por eso este paso 12 es tan importante. Porque es donde empieza a romperse el egoísmo. Se organiza una misión, se organiza una actividad. ¿Cuántas personas tienen la capacidad de apoyar una idea buena que no se les ocurrió a ellos? Con mucha frecuencia lo que uno quiere es que mi idea salga, que mi idea se haga, que lo que yo pienso. Pero, espérate, lo que hay que buscar aquí es lo mejor para el Señor, lo mejor para la evangelización, lo mejor para la obra de Dios. No simplemente que quede tu idea, o que quede tu idea, o que quede mi idea. Ahí estamos muy inmaduros en muchas partes. Necesitamos aprender esto, descubrir la verdadera fraternidad. Y ahí nos quedamos muy corticos. Trece, conciencia de los propios carismas y de los carismas ajenos. Yo tengo incluso un video que se llama Conoce tus carismas. Mira esto. Hay muchas personas que realmente no saben para qué sirven. No tienen ni idea para qué sirven. ¿Usted es católico? Sí. ¿Cuál es su carisma? ¿Mi qué? ¿Su carisma? ¿Usted como qué le ha dado el Señor? Deudas. Realmente no saben. No, no, no. Oiga, no tenemos conciencia. No tenemos conciencia. Y entonces, como no conocemos nuestros carismas, no aprendemos en dónde podemos servir. Y el que no sabe en dónde puede servir, queda encadenado en una especie de minoría de edad permanente. Es decir, lo que son muchos niños, denme, denme, denme y denme. O si no, se pasa al otro extremo. Que alguien haga algo. Y tú, no, a mí denme. Tus carismas, ¿cuáles son? ¿Cuáles son tus carismas? Es decir, si se va a organizar una misión, ¿cuál es tu aporte? ¿Tú en qué puedes ayudar? ¿Y conoces los carismas de tus hermanos? Yo les digo una cosa. El futuro de un ministerio se juega en este paso, en esto que estamos diciendo. Si ustedes quieren, y lo digo en público, y aquí están los fundadores y responsables principales, si ustedes quieren que Juventud Renovada prospere, la clave está en este paso. En que la gente identifique con agradecimiento ante Dios los propios carismas, y que sepa reconocer los carismas de los demás. Pero a veces es un problema para cualquier cosa. Mira, se va a necesitar, a ver, ¿quiénes pueden ayudar con la predicación? Todo el mundo ahí ha escondido. ¿Quién puede ayudar? No sé. Que nadie me mire, que nadie cuente conmigo. Una vez, eso pasó en otro ministerio. Estaban organizando una misión. Mire, ahorita mismo estamos en marzo, ¿no? Estaban organizando una misión para noviembre. Vamos a hacer un gran encuentro, vamos a hacer una gran convención católica el día 8 de noviembre. A ver tú, Roberto, ¿puedes ayudar? Ese día tengo un funeral. ¿Ah? ¿Cómo vas a crecer así? ¿Cómo vas a crecer así? Solo se crece dando. Solo dando, crece. Dando. ¿Y qué es dar? Les voy a decir una definición de dar que no les va a gustar. Dar es empezar equivocándose para seguir aprendiendo y para terminar haciendo bien. Eso es dar. Aquí suele pararse junto a este bajo de color negro suele pararse otro bajo. ¿Dónde está el bajo que se para junto al bajo? Ahí está. Por favor, le dan un aplauso al bajista. Señor bajo, ah, señor bajista, perdón. Señor señor bajista, le hago una pregunta. ¿El primer día que usted tomó ese instrumento lo tocó perfectamente? ¿Se equivocó? Pero poquitas veces. Un año equivocándose. Ahora, no solo lo van a aplaudir ellos, yo lo aplaudo a usted, señor. Eso es verdad. Dar, reconocer los propios carismas es empezar equivocándose para seguir aprendiendo y terminar haciendo bien. Pero uno muchas veces no quiere hacer la escuela. Y es necesario hacer el camino, es necesario hacer la escuela, hermanos. Y esto es en todo. Hay gente, por ejemplo, que dice, bueno, pues yo para qué voy a servir. Me imagino que serviré para recibir la gente. Será entonces. A ver, pónganme, ¿cómo se llama esto? Ujier llaman, ¿no? Ujier llaman a la persona que recibe y tal. Entonces, pónganme de Ujier. Lo ponen de Ujier. ¿Qué tengo que hacer? Párese aquí reciba la gente. ¿Qué más tengo que hacer? Siga ahí parado. ¿Y ahora qué hago? Hombre, que siga ahí, que reciba a la gente. A ver usted, gorda, entre. Empezó mal. El Ujier empezó mal. Cualquiera dice que es algo sencillo. No es sencillo. Saber recibir la gente no es sencillo. Porque es hacerlo sentir en casa. Es que ellos desde la puerta empiecen a abrir el corazón. No es tan fácil. Hay que saber hacerlo. La gente que canta, que hay una cantidad de gente que canta que se paran aquí. Yo he visto que aquí es donde se paran. Todavía cometen algunos errores. Pero menos. Por ejemplo, yo estaba allá parado, observando, orando, terminando de preparar mi tema y noté que aquí llevaban un paso. y resulta que tres iban para un lado y una iba para el otro. Entonces, yo como soy así un poco malévolo a veces, yo dije, voy a esperar a que se estrellen. ¡Preciso! ¡Pum! Se dieron. Ustedes no se dieron cuenta porque ustedes estaban haciendo lo que tenían que hacer. orar, alabar. Pero como yo estaba allá observando, yo vi el momento en el que se estrellaron y ahí sí corrigieron el paso y ahí sí siguieron. Porque eso tiene su pasito. Eso es compasos. Así nomás. Yo todavía no lo hago bien. Entonces, conocer los carismas ¿qué es? Es suplicarlos a Dios y agradecérselos a Dios. Pero también es que equivocarse aprender y perfeccionar. No te preocupes de que haya equivocaciones. Ese hermano tan querido nos dijo que duró un año equivocándose. y lo mismo los lectores y lo mismo los predicadores y lo mismo los misioneros. Les voy a decir una cosa que les va a sacar una sonrisa muy grande. Se permite equivocarse. ¿Qué opinan de esa noticia? ¿Les gusta? Lo que no se permite es dejar de aprender. Todos nos equivocamos. Todos nos equivocamos. Yo me acuerdo cuando tenía que predicar en los primeros auditorios yo me caía de los auditorios. Claro, a la cuarta escalabrada ya aprendí. Después de que uno descubre que uno sí tiene carismas y que uno sí puede hacer algo bien y que los otros también pueden hacer algo bien por primera vez surge una cosa muy bella que es el paso número 14. La iglesia. Por fin se le siente amor a la iglesia. Por fin uno entiende eso que dice San Pablo en el capítulo 12 de la primera Corintios que somos un cuerpo y que la mano no es pie ni el pie es oído ni el oído es ojo pero que todos somos importantes y cuando uno descubre que somos iglesia uno descubre que es bello lo que Dios ha querido para su pueblo y uno empieza a amar a la iglesia pero ahí viene el paso número 15 que es más hermoso todavía uno comprende que la voluntad de Dios no consiste únicamente en que yo sea bueno necesitamos todos responder al Señor esto es lo mismo que una orquesta es lo mismo que una orquesta sinfónica que es tal vez la expresión más visible de lo que significa armonía de que sirve tener unos violines fantásticos si los tambores están tocando otra cosa y si las trompetas van por su lado necesitamos construir una armonía necesitamos que la iglesia suene con el amor de Dios necesitamos que cada uno haga bien su parte para que brille la gloria de Dios ese es el amor por la gloria de Dios pero que pasaba cuando el querido bajista como es tu nombre que pasaba cuando Carlos se equivocaba que el estaba aprendiendo y lo hace muy bien pero seguramente los otros sentían un poquito de impaciencia ay Carlos cuando aprenderás Carlos sabes una cosa todos necesitamos misericordia y ese es el siguiente paso descubrir que todos necesitamos misericordia incluyendo el sacerdote porque hay unos que se convierten y les queda perfectamente claro lo que es la santidad la santidad del sacerdote entonces descubren todo lo que el sacerdote debe ser un buen sacerdote en primer lugar tiene que ser delgado si esos sacerdotes que parecen un tamal mal amarrado no entonces hay gente que es implacable con el sacerdote el sacerdote no se debe equivocar el sacerdote debe ser perfecto debe ser fervoroso debe orar mucho debe hacer milagros y no solo eso el sacerdote tiene que tener capacidad para levitar sacerdote sacerdote que no levite no es levita entonces que fácil es descubrir los deberes de los demás y la gente es implacable con el sacerdote y el sacerdote debe hacer esto y por eso la iglesia no prospera porque ustedes los sacerdotes tienen razón nosotros los sacerdotes tenemos que convertirnos pero yo creo que no somos los únicos a ver donde están los papás santos donde están los matrimonios santos donde están los niños santos donde están necesitamos las santidades de todos entonces uno descubre que la iglesia no puede subsistir sin la misericordia y sin el perdón y cuando eso se descubre entonces empieza a vivirse un misterio de amor un misterio de acogida esto se parece mucho a lo que sucede en el matrimonio en el matrimonio también sucede así el matrimonio no puede subsistir sin el perdón y el matrimonio no puede subsistir sin aceptar ciertas cosas hay una oración muy bonita que dice señor dame serenidad para aceptar lo que no puedo cambiar dame fuerza para cambiar lo que si puedo cambiar y dame sabiduría para reconocer la diferencia que linda es esa oración pues esa oración también vale para el matrimonio señor dame serenidad para aceptar lo que no va a cambiar en mi esposo señor dame fuerza para hacerle la vida imposible hasta que cambien lo que debe cambiar y señor dame discernimiento para ver a que le hago fuerza y a que no y así son los matrimonios todos los matrimonios que yo he conocido incluyendo a mis propios papás eso funcionaba así finalmente los matrimonios tienen que llegar a algunas conclusiones de que hay cosas que no van a cambiar en la otra persona no van a cambiar ay es que yo quisiera que él no sé como que no tuviera canas va a estar difícil bastante difícil hay cosas que no van a cambiar y sin embargo eso no significa que hay otras que si deben cambiar y en ese conocimiento mutuo se llega a algo muy bello que es una combinación de superación y aceptación y esa fórmula ese coctel delicioso es el que hace que el matrimonio sea algo único porque es una mezcla de aceptar y cambiar y es una mezcla de ser aceptado y ser cambiado y es una mezcla de negociar y de insistir y es una mezcla de avanzar y acoger eso que vale para el matrimonio eso vale para la iglesia la iglesia necesita lo mismo la iglesia está hecha por estos seres humanos que somos nosotros y uno va aprendiendo lo que significa esa aceptación y lo que significa ese amar y lo que significa ese orar porque no todo lo voy a cambiar yo con mis palabras fíjate como en los verdaderos matrimonios hay cosas que solo cambian a través de la paciencia y a través de la oración cuantas esposas tienen la experiencia de ponerse a pelear y a ponerse a hacerle la vida imposible a ese esposo y nada funcionaba en cambio se pusieron a orar y los cambios empezaron a darse o estoy hablando aquí inventando aquí hay esposas que tengan esa experiencia levanten la mano las esposas que tienen la experiencia de que la oración logró cambios que no lo había logrado nada a ver donde están las esposas si hay algunas vean hay algunas y sonríen con cara de que Dios me dio la victoria amén amén mujeres amén y que sigue después conciencia de las limitaciones de la propia comunidad y del tiempo en que vivimos parece una derrota pero no es así es lo mismo que le sucede a los papás con los hijos exactamente lo mismo cuando tu hijo empezó a practicar un deporte por ejemplo tu hijo practicaba el atletismo tú como papá que querías que sea campeón que sea campeón nacional no, no fue campeón nacional bueno, que sea campeón del estado que sea campeón del condado que sea campeón del complejo residencial que corra más que yo mejor dicho parece parece resignación pero no es simple resignación es descubrir hay unas mamás que se ríen con un gusto miren es descubrir que ninguno de nosotros es campeón en todo a ti tiene que bastarte que tu hijo en su estilo en su manera y en sus dones sea lo mejor es lo mismo que cuando hay un jardín imagínate que tú estuvieras cultivando una rosa y la rosa apenas empieza a abrir sus pétalos y tú dices cuando me dará una manzana y la rosa hace lo que puede la rosa trata de oler a manzana pero no lo logra hasta que tú descubres ya es que es una rosa es que es una rosa es que no es manzana eso es lo mismo que tiene que pasar en la iglesia y los papás están queriendo que sus hijos por ejemplo hay papás que quieren que el hijo tome este si siguiera esta carrera si hiciera esto como hiciéramos y eso finalmente no funciona es descubrir que en cada uno de tus hijos Dios va a hacer una obra única y en cada uno de los hijos de la iglesia Dios hace una obra única entonces no es simple resignación es descubrir que somos únicos que todos somos únicos y que en eso en lo que somos únicos todos somos campeones en eso en lo que somos únicos vamos terminando ahora me entienden ustedes porque les dije que era un poquito largo este tema pero no se preocupen que según hemos convenido al final hay desayuno no se preocupen muy bien paso número 18 es decir hay desayunos y amanecemos si no no hay nada paso número 18 uno descubre las limitaciones que es descubrir la vocación de cada uno y de cada una pero uno también descubre que hay una limitación que no es bonita y esa limitación que no es bonita se llama el pecado del mundo y se llaman las heridas de la iglesia ya no es la persona que está atacando es que el cura debería ser es que los curas es que el papa y por qué no venden el vaticano a quién no sé véndanlo si toda la gente que dice que vendan el vaticano yo digo a quién quieren que se lo venda no en serio quieren que se lo venda a quién al british museum a lo vendemos en el museo británico para que entonces los británicos hagan plata con el vaticano o qué es que la gente no sabe las tonterías que dice vendan el vaticano vendan las riquezas del vaticano a que otros hagan plata con qué eso no tiene sentido cuando uno deja de hacer esas acusaciones tontas entonces uno descubre que a pesar de lo que hemos dicho de que cada uno tiene su propia vocación cada uno tiene también su cuota de pecado y ese pecado tuyo y ese pecado mío y el pecado del otro ese pecado nuestro ya produce dolor ya aquí estamos hablando de gente santa te acuerdas que dijimos que eran 21 pasos hasta la santidad cuando ya uno empieza a sentir dolor por el pecado del mundo ya podemos decir que la persona está seriamente orientándose a la santidad entonces por favor papás háganme el favor ustedes de dejar de repetir esta frase son buenos muchachos son buenos muchachos y sus hijos que no pues si tienen sus defectos tienen sus defectos pero pero son buenos muchachos no funciona esa frase no es suficiente ¿por qué? porque Dios no te dio unos hijos para que fueran buenos muchachos sino para que fueran santos que fueran santos y a los sacerdotes que escuchen estas palabras a través de la radio de internet permítanme que les diga Dios no te dio feligreses para que fueran buena gente sino para que fueran santos santos entonces para que me envió Dios esta noche hablarles a ustedes para santificarlos como tengo que santificarlos o los instruyo o los canso o algo hago pero ustedes se santifican es santificar la gente entonces viene el dolor este es el paso número 18 el dolor por el pecado del mundo dolor por las heridas de la iglesia mire la persona que esta seriamente en Cristo jamas puede alegrarse de una noticia dura de la iglesia uno tiene que sentir que eso es lo mismo que si le dijeran a uno oiga si sabe que volvimos a encontrar a su mamá borracha semidesnuda uno que sentiría por Dios ay no que dolor espérate a ver que podemos hacer eso eso que tu sentirías por tu madre eso es lo que sienten los santos por la iglesia cuando les cuentan que hay escándalos de sacerdotes cuando les cuentan que hay incoherencia en los pastores cuando les cuentan que ha habido grandes pecados en la historia de la iglesia uno lo que siente es lo mismo que si le dijeran otra vez encontraron a tu mamá borracha tirada en la calle uno siente exactamente lo mismo y más y a uno le duele la iglesia y uno lo que dice es pues tenemos que hacer más oración más penitencia más evangelización tenemos que trabajar más para que crezca la obra de Dios y que sigue después el paso número 19 yo no me puedo quedar quieto yo me tengo que gastar por Dios gastar por Dios yo tengo que entregar lo que me quede de vida lo que me quede de fuerzas lo que me quede de ideas lo que me quede de talentos por Dios yo te dije ya estamos hablando el lenguaje de los santos esto es lo que sienten los santos entonces ¿en qué se reconoce un corazón santo? en que ya no tiene un proyecto distinto al proyecto de mi amado Jesús ya no tiene otro proyecto ¿para qué sirve tu vida? mi vida sirve para lo que le sirva a Jesús mi vida sirve ah pues usted está hablando de los curas de las monjas no, 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 no no estoy hablando de un bautizado que dejó madurar su bautismo de un bautizado que tomó en serio su fe el bautizado que toma en serio su fe llega a eso mis hermanos llega a ese punto y llega a la conclusión de que allí donde se encuentre esa es su tarea por supuesto que si es sacerdote ya sabe lo que tendrá que hacer bueno y si yo soy padre de familia ¿a mí qué me toca? mire voy a tomar un ejemplo allá con ese joven que está allá sentado tiene supongo que es tu niño por supuesto ¿cómo te llamas? hombre el popularísimo Antonio ni más ni menos bueno Antonio le cuento una cosa Antonio ¿sabe quién le puso ese niño ahí en su regazo? ¿quién se lo puso ahí? Dios Dios ¿y para qué le puso ese niño ahí en el regazo? ¿para qué será? para su gloria ahora yo hago una pregunta estoy tratando de no caerme claro yo hago una pregunta muy sencilla ¿cuál de las dos vocaciones es más fácil y cuál es más difícil? porque hace poco me decía un teenager ustedes saben que aquí esta es la tierra de los teenagers decía un teenager oye pero fácil lo de los sacerdotes llegan les dan harta comida los dejan descansar vienen hablan un rato les dan una ofrenda y se van bonito ser sacerdote pues quizás hasta tiene razón pero le cuento una cosa todas las vocaciones bien vividas son arduas son difíciles porque lograr la gloria de Dios en la vida de ese hermoso niño que tienes en tu regazo Antonio lograr que ese niño se forme en el evangelio te va a consumir tu vida hasta que te mueras eso es ser papá o cuando van a dejar de ser papás nunca Dios salve y preserve y bendiga la vida de todos los hijos de ustedes pero les digo una cosa aunque uno falleciera y Dios no lo permita Dios no lo quiera ustedes seguirían siendo papás y seguirían siendo mamás ser papá y ser mamá es eso la próxima vez que le pregunten a una mamá por ejemplo aquí nuestra muy querida Gaby tú hasta cuando vas a ser mamá hasta la eternidad hasta la eternidad y entonces estos niños me los dio Dios para que fueran santos eso que quiere decir eso quiere decir que mi proyecto de vida ya es Dios ese es mi proyecto de vida ya no tengo otro proyecto de vida ah pero es que yo quería ser abogado es que yo quería ser médico es que yo quería ser yo quería ser bombero pues muy bueno que sea bombero me parece muy bien nosotros tuvimos en Colombia una señora que quería ser manguera claro ella pasaba mangos mangos si usted quiere ser bombero la otra quería ser manguera está bien está perdiendo pero le digo una cosa hasta su profesión pasa a segundo plano a usted para que le sirve ser bombero es mi manera de servir a la comunidad servir a la vida humana y servir ante todo a Dios usted para que le sirve ser médico para amar al prójimo y en él servir a Cristo mi señor a usted para que le sirve ser abogado para ser instrumento de la verdad y de la justicia del señor en la sociedad humana a usted para que le sirve ser científico para que brillen más las obras de Dios y crezca el bienestar en la sociedad que el tanto ama mira cuando uno entra en esta lógica todas las ocupaciones todos los oficios todo todo lo que uno hace solo tiene un sentido en Dios y esto es lo más hermoso de los santos no tienen dos señores Cristo dijo no se puede servir a dos señores entonces hay gente que dice bueno allá el sacerdote que le toca eso no 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 si tú vas a ser ingeniero si tú vas a ser conductor de camión si tú vas a ser artista tu afán tu alegría es Dios para que voy a ser artista para que brille el amor la hermosura de Dios para que la gente se enamore de Dios eso es lo que sucede cuando ya se llega a este nivel y ahí pasamos al paso número 20 llegamos al paso número 20 ya no sólo es el deseo de gastarse por Dios sino que vienen las iniciativas del amor el amor se vuelve creativo el amor se expresa de mil modos que es lo mismo que sucede en la pareja cuando una pareja se ama no repite no es esclavo de una repetición en las expresiones de amor no hay cosa más bella y que sirva esta propaganda para los matrimonios que tienen que renovar su amor no hay cosa más bella que darle una sorpresa a esa persona que está a tu lado escuchenme por favor hombres y mujeres novios novias maridos señoras casadas escuchen eso el amor se renueva dale una sorpresa una sorpresa a esa amada tuya es que las sorpresas eran únicamente en el noviazgo de eso se quejan muchas señoras ay cuando éramos novios él tenía tantos detalles y ahora en cambio no eso casi ni me voltea a mirar y eso que ya lleno bastante la casa pero 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 ni me voltea a mirar la señora que ya casi llena la sala y sin embargo no la ven el amor encuentra nuevas expresiones tú has visto que en los salmos hay una expresión que se repite mucho cantada al señor un cántico que nuevo nuevo por eso hay gente que tiene inspiración y va sacando cánticos nuevos y yo el aplauso no lo voy a pedir para Raúl lo voy a pedir para el Espíritu Santo que renueva el amor y la alabanza el amor se renueva el amor se renueva sin cesar el amor encuentra nuevas expresiones el amor encuentra nuevos caminos yo solo les voy a contar una anécdota de un sacerdote que yo creo que es un santo el proceso de canonización se demorará pero yo puedo decir que yo creo que yo viví con un santo en Irlanda en Dublín viví con el padre José Moran y ese padre Joe o Joseph Moran yo creo que era un santo yo creo que si y hay mucha gente que lo dice mire este sacerdote tenía más de 80 años cuando llegó un circo a la ciudad un circo si el circo elefantes llegó el circo a la ciudad de Dublín y sabe que hizo José Moran se fue al circo a que se fue a evangelizar a quien se le ocurre ir a evangelizar a un circo los payasos pues se fue allá a evangelizar sabe lo que él pensó llegó allá y tocó a la oficina del gerente y le dijo mire yo soy un sacerdote católico y tengo razones para pensar que muchos de los que vienen en su comitiva son católicos y nunca tienen oportunidad de confesarse porque siempre están viajando yo quiero ofrecerme por si acaso los malabaristas los domadores los payasos quieren confesarse oiga y el dueño del circo se le queda mirando como diciendo a usted donde se le ocurre eso y entonces reunió a la gente ahí aparecieron todos el enano la gorda el gorila todos oiga el amor es así el amor es creativo y los reunió a todos a los malabaristas y a todos y les dijo mire aquí hay un sacerdote perdonen que les interrumpa el descanso pero aquí hay un sacerdote católico que dice que pues yo nunca me meto en asuntos de religión pero dice que quizás ustedes quieren confesarse oiga y si y si señor y desde ese momento cada vez que el circo pasaba por dublín mandaban llamar al padre para que los escuchara para que los aconsejara para que los aconsejara el amor es creativo el amor siempre está buscando nuevos caminos por eso cuando una persona quiere evangelizar entonces dice ¿cómo es que se llama el mercado ese de Android? porque ustedes saben que hay un sistema operacional que se utiliza especialmente en teléfonos celulares y eso se llama Android y hay un sitio que se llama el Market de Android y si tú entras hay una aplicación que se llama TuneIn TuneIn que es para sintonizar como lo indica su nombre es una app aprendan a pronunciar por favor es una app es una aplicación en el Market de Android y si tú entras a TuneIn y buscas Radio Promesa de Dios puedes conectarte a Radio Promesa de Dios desde cualquier lugar del mundo y yo ¿por qué hago esa propaganda sin cobrar? esta propaganda sin cobrar ¿yo por qué hago esta propaganda sin cobrar? porque me maravilla que Juventud Renovada siempre está buscando nuevas formas nuevas formas ¿cómo llegamos de otra manera? ¿cómo hacemos para llegar de otra manera? ¿te das cuenta lo que eso significa? el amor es creativo el amor es creativo y les digo una cosa si ustedes no llenan internet de la presencia de Cristo se va a llenar de los enemigos de Cristo si ustedes no llenan sus iPod y sus iPod y sus iPod y iPod y iPod todos los que haya si ustedes no los llenan de Cristo se van a llenar de los enemigos de Cristo por eso el amor es creativo por eso uno tiene que pensar ¿yo cómo hago? y por eso estos jóvenes por ejemplo ese joven que pertenece al equipo de los Dodgers ese joven tiene que pensar ¿y ahora cómo hago yo para evangelizar a mi profesor? claro entonces ahí es cuando uno tiene que volver a orar para que la gente duerma mal claro tiene que preguntarse ¿y ahora yo cómo hago? ¿yo cómo llego? ¿qué se me puede ocurrir? ¿qué hago para que mis compañeras salgan? eso tiene que pensar la adolescente ¿qué hago para que mis compañeras salgan del mundo Barbie y el mundo fashion y el mundo nightclub y el mundo estúpido que las vuelve superficiales sensuales tontas lujuriosas ¿qué hago para que mis amigas salgan de eso? tú no puedes dedicarte únicamente a decir bueno gracias a Dios yo tengo una familia bonita entonces yo me quedo aquí en mi familia bonita y yo me quedo aquí quietecita y aquí quietecita no el amor no te deja quietecita el amor te pone en movimiento el amor te pone a buscar el amor te pone a vencer y esta es otra razón para que tú no digas simplemente no pero son buenos muchachos son buenos muchachos buenos muchachos por eso a mí casi no me reciben en ninguna casa esta vez me recibieron en una casa pero a mí casi nunca me reciben en casas ¿por qué? porque yo hago la vida amarga claro todos los papás piensan que sus hijos son buenos muchachos entonces cuando me dicen son buenos muchachos yo le digo bueno ¿a quiénes evangeliza tu hijo? pero son buenos muchachos no evangelizan a nadie no sirven para nada en términos de evangelización pero son buenos muchachos son buena gente y eso si acaban ropa queda gusto pero no evangelizan mira el amor el amor es creativo el amor está siempre buscando ¿yo cómo hago? ¿yo cómo llego? ¿yo cómo alcanzo? ese es Jesús ese es Jesús hay un pasaje en la Biblia que a mí me conmueve casi me hace llorar cuando Jesús empieza a recorrer Galilea la primera ronda que hace eso lo dice la Biblia la primera ronda que hace es por la llamada Decápolis Decápolis Decá es 10 Poli Ciudad eran las 10 ciudades más importantes de Galilea pero Jesús después de esa primera ronda hace otra ronda más grande y llega el momento en el que sale de Galilea y llega hasta Tiro y Sidón me parece tan hermoso eso Jesús buscando hasta el último extremo ¿yo cómo hago? ¿yo cómo hago para anunciar la buena noticia al pueblo que escuchó la promesa? ¿yo cómo hago? ese es Jesús y esa pregunta es la que despierta el amor ¿yo cómo hago? ¿cómo hago para llegarle a estos amigos míos? ¿yo cómo hago para llegarle a estos vecinos? aquí hay mucha gente que se puede estar engañando con el tema de los vecinos porque ustedes saben que Estados Unidos es el país del buen vecino pero de no hablar con el vecino ese es un problema porque ¿qué tal que usted después de estar 40 años en juventud renovada de manera que ya era propiamente ancianidad renovada después de 40 años en juventud renovada usted se murió se murió y usted llega al cielo feliz y contento bueno evangelicé trabajé y le dice a Jesús oiga y su vecino no vino es que yo tenía vecino si su vecino su vecino tenía una gran necesidad de evangelización a vaina ¿verdad? yo no supe yo no me di cuenta no tenía ni idea miren evangelizar a este nivel es que ya estamos en el nivel 20 solo nos falta el 21 evangelizar al nivel 20 es que a mí me importa todo ¿cuál es la frase maestra del egoísmo? se oye perfecta en inglés no me importa no me importa ni me podría importar menos ¿no? no importa no importa no importa no importa no importa who cares who cares mira que hay que evangelizar who cares ese es el egoísmo rampante ¿sabes cuál es la palabra del que ha llegado al nivel 20? la palabra es I do care me importa me interesa me duele todo me interesa todo me duele y finalmente el nivel 21 nivel 21 especialmente para aquellos que han perseverado oyendo los 20 primeros niveles el nivel 21 ¿cuál es? ¿cuál será esa esa sublime perfección que es la que encontramos en los mártires que encontramos en los grandes santos se llama la cruz mira es la conciencia del bien de la cruz ese es el nivel 21 llega un momento en el que me quiero entregar tanto quiero entregarme tanto tanto que quiero entregarme todo que quiero darlo todo que quiero perderlo todo y llega el momento yo sé que esto suena imposible pero es verdad eso es lo que han vivido los santos llega el momento en el que la persona está tan consumida por el amor de Dios está tan llena de convicción de la gracia y del poder de Dios y tiene tantas ganas de entregarse al Señor que lo que siente ¿sabes qué es? solamente si entrego todo habré dado algo y ese es el misterio de la cruz no hay amor más grande que dar la vida por los amigos ese es el misterio de la cruz y es llegar hasta allá hasta que todo lo mío todos mis talentos todas mis fuerzas todas mis ideas todo para Jesús este es el pensamiento que ha llevado a los santos a las cumbres más altas de la generosidad y del crecimiento en Dios solo esta pregunta ¿hubo algo que Jesús se reservara? nada yo tampoco me voy a reservar nada y ese es San Pablo y esos son los mártires y esos son los grandes misioneros y esos son los verdaderos predicadores que me voy a reservar algo yo mira lo que dice San Pablo es que todo lo considero basura comparado con el conocimiento de mi Señor Jesucristo por eso mira el recorrido que hemos hecho desde el extremo del pecado hasta el extremo de la santidad 21 pasos 21 fases 21 momentos nosotros tú y yo estamos en algún punto de todo ese camino en algún punto estamos hagamosle caso a San Pablo que dijo esto sea cual sea el punto al que hayamos llegado sigamos adelante sin desfallecer de pies vamos a orar por favor vamos a orar vamos a cantar ustedes saben que las circunstancias pues hacen un poco difícil en este momento que sigamos el programa que teníamos originalmente pero yo creo que el Señor entiende que era lo que teníamos que hacer en esta noche yo bendigo a Dios por Juventud Renovada y esta reunión significa también mi oportunidad de decirle gracias a Juventud Renovada gracias a cada uno de ustedes gracias porque hemos compartido la fe y nos hemos alimentado de la palabra pero vamos a orar vamos a pedir al Señor mire aquí llegó el coro que hermoso mire ahí está llegando el coro obsérvese la buena disposición no llegó todo el coro pero bueno llegó que malo que malo el hombre por ahí falta mi amigo hombre donde está hombre Raúl es que se llama donde está ah Ciro mire allá viene Yuri Yuri bienvenida bravo Ciro donde está traigalo vamos a orar y sabes que es lo que vamos a pedir vamos a pedir al Señor que nos empuje en este camino que nos enamore de su gloria que dejemos de decirnos disculpas que dejemos de justificar nuestra mediocridad que avancemos con paso resuelto hay mucho por hacer y la llama de amor que está en tu corazón Cristo la necesita y la llama de amor que tú tienes Cristo la necesita y la iglesia la necesita y el mundo la necesita hermosa joven nadie tiene la llama de amor que tú tienes tú tienes tu tarea tú tienes tu gente y si tú no haces lo tuyo se va a quedar sin hacer y tú también ya se esconde no tú también esa es nuestra tarea bendito seas Jesús bendito seas Jesús porque a cada uno de nosotros nos has dado una hermosa vocación bendito seas Jesús porque nos das el poder de tu espíritu y porque hoy nos estás alentando hoy nos estás empujando hoy nos estás llamando para que vivamos Señor el misterio de tu amor para que seamos más fieles a ti para que nos enamoremos más y más de tu santa palabra para que nos dejemos guiar Señor por esa voz poderosa esa voz que clama desde el calvario y que nos está llamando a una vida reconciliada a una vida en la verdad a una vida en la bondad a una vida en la pureza y en la santidad danos espíritu de conversión Señor danos espíritu de conversión y bendice a todos los que nos están escuchando en este momento danos espíritu de conversión Señor que esta sea una noche tuya Señor que este sea un momento en el que tú tomas nuestros corazones recibe Señor esas manos que estamos levantando hacia ti Señor recibe esas manos que levantamos clamando el poder de tu espíritu porque sin ti nada somos Señor recibe nuestras manos recibe sobre todo nuestros corazones danos la fuerza danos la unción que necesitamos Señor danos esa unción nueva danos un espíritu nuevo danos un corazón nuevo Señor para que nosotros podamos responder con fuerza para que nosotros seamos generosos y podamos decir amén cuando tú nos llames Señor el Señor el Señor está diciendo esta noche quien irá de mi parte a quien enviaré y tú estás diciendo envíame a mí Señor envíame a mí dile al Señor aquí estoy aquí estoy para hacer tu voluntad Señor aquí estoy porque creo en ti aquí estoy Señor porque te amo aquí estoy Señor porque confío en ti aquí estoy Señor porque sin ti nada soy aquí estoy Señor porque sin ti mi vida carece de sentido Señor porque sin ti mi vida carece de alegría Señor porque sin ti Señor sin ti lo único que yo tendría es esa comida de cerdos es ese engaño y esa mentira en la que viví y yo no quiero volver a eso Señor yo no quiero volver a mi pecado yo no quiero volver a mi pasado yo quiero hoy responderte con amor quiero responderte con poder hoy quiero darte un sí que sea digno de la generosidad de tu gracia bendito seas Señor bendito y amado seas Señor la gloria para ti Señor Amén